El movimiento creo que ya fue cubierto con anterioridad cuando los derechos humanos los visitó hace un par de meses y vio las precarias condiciones en que esperan las pacientes ser atendidas, ya sea para vacunación, mientras esperan pasar a consulta, no contamos con servicios sanitarios, la sala de espera es incómoda, es el mismo garage, es el parqueo de las motocicletas, de los carros, es un servicio de salud que está abierto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, quiere decir que todo Cutiapa lo sabe, el asunto hasta que ya se acostumbró a ver esa precariedad, eso no puede suceder porque estamos trabajando en un lugar casi antihigiénico, han llegado situaciones realmente lamentables que si ustedes lo hubiesen filmado hubiese salido a nivel internacional, no puede ser que la cabecera departamental no cuente con un centro de salud que le permita mejorar, esto ya lo evidencié cuando tuve acceso a un acta donde dice que se entregaba 900 metros cuadrados para la construcción en el centro de salud, eso fue en el año 2005, ya en el año 2008 hicieron hasta un proyecto con planos muy bonitos, los pueden ver ustedes, 60 sillas clínicas, una tras otra, todo muy ordenado, sin gradas, con rampa, pero eso no existe señores, eso fue en el año 2008, ¿qué pasó? A un costado del hospital, como regularmente los centros de la cabecera departamental se encuentran a la par del hospital nacional, está el centro de salud, porque eso nos permite tener comunicación y referencia inmediata, pero ahorita estamos a casi un kilómetro del hospital, si no es que más, entonces eso no se ve en Jalapa, no se ve en Chiquismula, no se ve en Zacapa, solo se pasa aquí. ¿Está a punto de vencer el contrato de arrendamiento? Correcto, el 30 de abril se vence el contrato y lamentablemente como las condiciones no son altas para que se continúe el arrendamiento, realmente no sabemos qué va a pasar. ¿Cuántas salidas son las que entraron ahí? El distrito de salud tiene una planilla de 132 personas, dentro del centro de salud nos mantenemos alrededor de 40, 50. ¿Qué respuesta han dado las autoridades ante esta problemática? El silencio. Esto, tenemos documentación donde desde el mes de junio del año pasado se ha pedido una reunión con las autoridades anteriores, edilicias de gobernación, y siempre nos dijeron, venga dentro de una semana, venga dentro de un mes, venga y así se va. Entonces, eso es lamentable porque realmente la gente no sabemos dónde la vamos a vacunar la otra semana. El sábado 30 de abril terminan el contrato. Todavía estarán acudiendo y de lo contrario ya no. Es que no podemos ocupar un lugar ilegalmente, ¿ya? Es como invadirnos, nosotros no somos saludistas, no somos delincuentes, no podemos hacer eso. Ustedes han hecho propuestas de usar edificios como el mercado cantonal del barrio latino, las instalaciones de INTECAP, por ejemplo. Sí, correcto, muy bien, sí, exactamente, yo tuve conocimiento de que donde estaba el mercadito iba a donarse para un centro de salud ya que estaba subutilizado. Luego hubo oportunidad porque el INTECAP ya bien, tuvo a bien inaugurar un nuevo edificio muy, muy, muy bueno. Y iban a dejar ese, entonces, o había oportunidad para que nos pasásemos para allá, pero no había respuesta. Gracias, doctor.